En el municipio de San Pablo, sur de Bolívar, se presenta un hecho criminal en el cual resultan heridas, lesionadas dos personas. Uno de sexo masculino y una joven de 17 años, sexo femenino. Hechos sucedidos en el cual momentos en que ellos se encontraron en la interior de una vivienda y llegan unos sujetos sin mediar palabra, atentan contra la integridad de estas personas, unas lesiones a uno de ellos, una lesión en la parte de la espalda y a la femenina, una lesión en la parte de la cara y también del tórax. Estas posteriormente son trasladadas a un centro médico, posteriormente remitidas al hospital regional de Barranca Bermeja para ser tratadas. De igual manera, uno de ellos también fue trasladado a la ciudad de Bucaramanga. Invitamos a toda la comunidad que si tienen alguna información que nos suministren para poder dar con las capturas de estos sujetos agresores, nos puedan comunicar al 320-305-3103, una línea segura de la cual necesitaremos y estamos recepcionando la información para poder dar con las capturas de estos sujetos que posteriormente huyeron del lugar en una moto de alto cilindraje y estamos en la búsqueda de localización con nuestras unidades de Sijín, unidad investigativa, recopilando esta información, estos videos y entrevistas que nos puedan suministrar con la captura de estos sujetos.